Música 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 Ganda si saime, Bada goya, waboy, 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 Kuro gano, Ganda si saime, Bada goya, waboy, 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 Kuro gano, Wala alpiyame, Koy, oy, o paso, Wanda goya, waboy, Kuro gano, Wana alpiyame, Bada goya, waboy, Wanda goya, waboy, Música 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 Apatatatatatatatatatatatatat cofiwid Waboy, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!